Yo desciendo y tengo sangre pa' choguilla y a caballo o en la troca tengo mi puntería Junio 6, junio 6 del 2006, yo perdí el cinturón mundial de la compañía XBW Fue un día triste para mí, fue un día muy triste, pero gané otra cosa Gané algo que me representa a mí, que representa todo lo que yo he hecho El campeón uncivilized, de la uncivilización de esta compañía, de XBW Y en XBW solo hay un luchador, un luchador que es uncivilizado, que soy yo So ya tenemos una guerra, una guerra con una compañía, un nombre W, W, W ¿Qué son eso? ¿Qué son esas letras? Yo no sé qué es eso So tienes a nuestro luchador que se llama The Greatness Que piensa que es mejor que yo, que se llama The Greatness en inglés es lo mejor de lo mejor Él no sé, él no sé, él es un... una mierda Él es una mierda de lo que yo piso, eso es lo que sé, es él So tú quieres decir que yo soy legal, puto, yo chingué a tu madre Quieres decir que eres mejor que yo, quieres decir que eres mejor que ese cinturón Pero no, W, W, W es mierda para mí So, Greatness, yo te hago una lucha para ti Yo te hago un challenge, como tú le dices Yo te quiero a ti uno a uno en un deathmatch para esta compañía Para ese cinturón, que es mejor que el tuyo Porque esa compañía es mierda como tú So, los veo Para ese cinturón Un día de la cinturón Es una una mierda de módico Una 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 ilegal emigrant Que pisses me la mierda de la mierda Ah, y le dices Más de la mierda All our fears will disappear Now you go to bed The Greatness Will wear everybody's ass To get what he wants Cause No one came as he can trust, they came as he's me If you don't And they go stormy enviarme after diving Back in Seattle Mi órgãos move like a squalor of the wheels Me should be more adventurous to women and me They annoy me, to employ me They could destroy me, they should enjoy me We Chinese, off my knees Look for each other in the TV screen The sun goes up and the sun goes down I drive myself into...